Con la presencia de las más altas autoridades civiles y militares de nuestra zona, 140 soldados concriptos que cumplen su servicio militar obligatorio en la Escuela de Ingenieros Militares de Tejas Verdes, realizaron el tradicional juramento a la bandera. La ceremonia, que se desarrolló en pleno Centro Cívico de San Antonio, también fue presenciada por la familia de los soldados, que en este acto se comprometieron a servir a la patria hasta rendir la vida si fuese necesario. El acto se realiza con motivo de conmemorar su nuevo aniversario de la Batalla de la Concepción, que se desarrolló entre el 9 y 10 de julio de 1882, entre tropas chilenas y peruanas apoyadas por guerrilleros, en la localidad de Concepción, de la provincia de Huancayo, del departamento de Junín, ubicada en la zona de los Andes Centrales del Perú. En San Antonio, esta significativa ceremonia para el Ejército contó con la presencia del Comandante del Arma de Ingenieros, General de Brigada, Sergio Varela Solar. La importancia que aquí se genera una unión cívico-militar, siempre, permanentemente, se hace por eso, en frente de la municipalidad y en la calle, para que exista esta unión de toda esta gente que viene a hacer el servicio militar, que en el día de hoy son 140 soldados, hacen un compromiso de entrega a la vida, no solamente para el servicio militar, sino que es para siempre, y ellos en cualquier actividad que lo realicen, van a estar siempre pensando que su vida y todas sus actividades van en beneficio de nuestra patria. La ceremonia, que culminó con el tradicional desfile del batallón de soldados que juraron a la bandera, representa una verdadera muestra de la comunión que en los últimos años ha alcanzado el mundo civil con la familia militar. Así lo destacaron las autoridades políticas y militares de nuestra zona. Fundamentalmente, hoy día que se conmemora un aniversario más de la Batalla de la Concepción y donde se hace el juramento a la bandera, yo creo que hay que rescatar que este acto no tan solo es un acto militar, sino que también hoy día es un acto cívico-militar, lo que hace que se integre la comunidad en una ceremonia que es bastante representativa del Ejército de Chile. Así es que obviamente estamos participando en esto y lo vemos como una muy bonita ceremonia que involucra a toda la comunidad. Los soldados conscritos son un ciudadano, que durante un año está acá. Mucha de la gente que estaba aquí en la plaza también hicieron el servicio, y como yo lo señalé, es un compromiso de por vida. En cada ciudadano hay un soldado, sin importar si vistió el uniforme o no. En caso de ser necesario, todos vamos a ser necesarios para sumarnos a un esfuerzo de defensa del país. Para la realización del tradicional juramento a la bandera, Carabineros de San Antonio dispuso desvíos de tránsito que se mantuvieron mientras duró la ceremonia. Luego de finalizado el acto, los 140 soldados que participaron del juramento marcharon rumbo a la Escuela de Ingenieros Militares a los zones de la Banda de Guerra del Instituto Militar.